Es el día mundial del cepillado de dientes, de más de 12 millones de niños buscan ser impactados positivamente con una estrategia. ¿De qué se trata? Juan Dario Campo, cuéntenos. Precisamente hoy es el día nacional del cepillado de este año 2023 y estamos desde un colegio aquí en la localidad de Kennedy que buscan también, tienen diferentes estrategias para poder impactar a todos los niños que ustedes están viendo y la importancia también, gerente, de que los niños se cepillen pues desde muy tempranada. ¿Por qué es tan importante de acá? Vamos a ver que llegó el doctor Muelitas. Bueno, un saludo especial a todos los televidentes. Hoy estamos en la celebración del Día Nacional del Cepillado, una campaña en la que logramos promover la importancia de cepillar los dientes a un grupo muy importante de niños en todo el territorio nacional. Estamos aquí en este colegio en Bogotá, estamos en Medellín, en Cali, en Barranquilla y se nos han unido más de 1.500 instituciones educativas también. ¿Por qué es tan importante, gerente, que los niños ya tengan como esos cuidados, esa higiene dental? Porque para poder prevenir los problemas de salud en la boca pues tenemos que cepillarnos los dientes, tener una buena alimentación y cuidarnos mucho. Entonces por eso es que queremos traer ese mensaje unidos a un grupo muy importante de aliados que también están tratando de promover esta importancia del cuidado oral. Por eso traemos ese mensaje el día de hoy. Y es que el mensaje lo traen directamente a los más pequeños de casa. Por supuesto, usted señor televidente que nos está viendo, importante recalcarle la higiene dental a los niños también. Ustedes continúen con más noticias aquí en la City Noticias del Mediodía. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!